y hoy con el game familia tú dame el uso hermano felix aquino les saluda le bendice contento de compartir contenido con ustedes les recuerdo suscribirse a este canal y mantenerse activo a todo el contenido que constantemente haciendo este es uno de esos vídeos de esos contenidos un poquito peligroso para uno porque uno se gana pues hay personas que dejan de apreciar a uno a mí o dejan de apreciarme a mí mejor dicho para no suena tan dominicano informalmente dejan de apreciarme cuando hago este tipo de contenido pero es necesario como yo dije como decía yo cuando comencé con los vídeos de cómo es posible hace cinco años este vídeo es sobre una publicación que yo hice hace unos días atrás ya la semana pasada quise dejar que el frenesí de la publicación bajará para que no se malinterpretará mi intención al hacer la publicación y por eso lo estamos publicando ahora para que usted atienda y pueda darse cuenta de ciertas cosas y de mi opinión personal sobre ese vídeo sucede que una persona una actriz productora de cine productora de televisión y una de las mujeres más talentosas que ha parido la república dominicana una excelente persona un ser humano increíble admirada por todo el mundo querida por todo el mundo incluyéndome la quiero yo la admiro en el día de su cumpleaños subió un post subió un vídeo vídeo con un mensaje muy bonito un mensaje muy muy amigable verdad un mensaje que poca gente podría desaprobar qué sucede familia que estamos viviendo en un tiempo dice la escritura que que andemos sabiamente en este tiempo que andemos sobrios que andemos sabiamente porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar nos pide que andemos despiertos que andemos sobrios que andemos conscientes que vivamos las escrituras nos invitan a vivir en estos tiempos tan peligrosos de una forma crítica con un criterio activo con un criterio presente que nos pueda ayudar a determinar la la razón de ser de cada cosa señores hay gente que que no no hace las cosas por mera casualidad hay gente que no se da ese gusto entonces nosotros tenemos que estar muy despiertos y yo sé que al hablar de nash la bogar que es esta mujer de la que a la cual me estoy refiriendo la abogar es muy querida por todos los dominicanos incluyéndome es la vaca sagrada de mucha gente incluyéndome bueno no le vamos a poner vaca porque ella de vaca no tiene nada ella ella aparece ella no no te sabría decir pero ya porque ella tiene a dios o sea físicamente bien pero moralmente hablando desde el punto de vista moral desde el punto de vista la imagen personal que ella proyecta pues es una vaca sagrada para mucha gente y yo sé que por eso mucha gente no va a probar este comentario y me va a juzgar de extremista o como sea amén pero preste atención a lo que tengo que decir antes de emitir cualquier juicio independientemente lo bien que me pueda caer una persona independientemente lo bien que me puede caer una persona yo tengo que estar consciente del sistema de creencia por el cual yo me rijo el cual dirige mi vida mi sistema de creencias yo he elegido de que no sea dogmático ni que sea religioso pero hay principios que yo no puedo violar tú sabes cómo yo identifico una persona religiosa cuando una persona religiosa una para mí una persona religiosa es una persona que está en desacuerdo contigo y por eso no puede estar en paz contigo no yo no soy así yo no soy así hay muchas personas que yo lo considero amigos que los considero hermanos y no estoy y no estoy de acuerdo con ello cuando tú ves que una persona no puede estar en paz con quien no está de acuerdo en el sentido de ideas de posturas de opiniones se está comportando de forma religiosa yo no soy así por eso mi admiración no cesa ante nash la vogal yo 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 la admiro mucho y para mí como estamos en la misma industria del cine en algún momento sé que nos vamos a topar y para mí sería un honor en algún momento trabajar con ella ella estuvo nominada en el 2019 a unos premios que yo estoy nominado este año este año 2021 son los premios platinos lo que es son unos premios que le premian el cine y la televisión a nivel de Iberoamérica entonces en algún momento tarde o temprano pues la vida nos va a encontrar y si de alguna forma ella se topa con este video yo quiero que ella sepa que yo le tengo un respeto y una apreciación pero simple y llanamente no estoy de acuerdo con algo que vi aquí en este video que fuese algo que yo vi aquí en este video estamos viviendo un tiempo muy delicado familia y todos nosotros sabemos que nuestra querida nash la de una u otra forma hizo activismo en cuanto a los temas del aborto aquí en república dominicana el tema del aborto como como punta de lanza siempre se inclina por el tema este de las tres causales y ella hizo una publicación en su instagram apoyando las tres causales y se pronunció públicamente apoyando este movimiento feminista de las tres causales y publicaron lo siguiente dijeron lo siguiente antes de levantar tu opinión creo que es muy importante responder esta pregunta sabes cuáles son las tres causales que hoy se exigen a favor de la mujer o sea estas causales se 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 están proponiendo y se se estaban proponiendo en la cámara alta y baja de la de las autoridades dominicanas eh a favor de la mujer a favor de la mujer eso 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 es un poquito complejo porque muchas de las criaturas que matan también son mujeres pero no no lo vamos a ver vamos a leer lo que ya está diciendo a favor de la mujer la primera busca proteger el derecho fundamental de la niña y mujeres a preservar sus vidas cuando un embarazo pone en riesgo su propia eh su propia vida ellas deben tener la libertad de decidir ellas deben tener la libertad de decidir la segunda busca evitar la continuación forzada de un embarazo que se ha que se ha comprobado que no podrá dar vida fuera del útero cuando el embarazo es inevitable ellas deben tener la libertad de decidir tercera busca proteger la dignidad de las niñas y mujeres que son obligadas a tener un embarazo causado por una violación o incesto estas cifras solo muestran una parte pequeña del problema la mayoría de estos delitos no son denunciados por temor a la agresión o a la re 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 victimación cuando el embarazo es resultado de un crimen es suma es de suma importancia que ellas tengan la libertad de decidir de decidir la palabra ahí decidir se repitió varias veces en la parte en la cual más se hace énfasis este video no es sobre las tres causales así que yo no voy a abundar sobre eso hay otros videos en los cuales hemos hablado de esos temas de las tres causales y todo eso lo que si yo quiero es que ustedes entiendan que ella claramente es una activista de lo que es de lo que son las tres causales yo no estoy de acuerdo con las tres causales mi sistema de creencias me prohíbe promover o apoyar eso por más sagrada que sea Nashla para mí para mí mi imagen como dominicano yo no puedo aplaudir ese comportamiento de Nashla mucho menos si es contrario a mi sistema de creencias entiende lo que estoy diciendo independientemente del respeto y el cariño y el aprecio que uno le tenga a ella como persona una postura que ella tiene es un poquito complicada entonces el día de su cumpleaños ella hizo este video y dice ella en el video comienza diciendo en el video lo primero que dice en el video es que no existe un libro no existe un manual de vida para todas las personas estoy citando específicamente las palabras de ella no existe un libro no existe un manual de vida perdón no existe un manual de vida para todas las personas existe un manual para ti y un manual para mí yo no creo que ella se estuvo refiriendo a la Biblia yo no creo y a mí todo el contenido del video a mí me pareció muy bonito muy bueno una información muy buena muy positiva pero los recursos visuales que usaron la imagen de ella como una persona que públicamente se ha pronunciado que apoya las causas feministas que hay en República Dominicana cuando yo veo todo ese panorama y veo un mensaje tan ambiguo porque es bonito y es positivo el mensaje y tú puedes decir que sí que es cierto porque desde cierto punto de vista podemos decir que no hay un manual escrito para todas las personas aunque la ambigüedad del mensaje me puede dar a entender a mí que ese manual puede ser la Biblia puede ser el Corán puede ser la Torá puede ser el libro del Mormón puede ser cualquier cualquier libro religioso y puede ser un mensaje de una u otra forma en contra de los libros religiosos porque es muy ambiguo el mensaje es muy ambiguo entonces ese mensaje lo que transmite todo ese video es un mensaje complejo ¿por qué? porque tú estás viendo símbolos de una ideología o de un movimiento supuestamente minorista tú estás viendo los símbolos de ese movimiento con una persona que a ti te cae bien una persona con la cual tú estás de acuerdo diciendo un mensaje bonito con el que tú te identificas de una u otra forma lleno de ambigüedad y poquito a poquito tú vas a ir aprobando tú vas a ir violentando tus creencias tu sistema de creencias para aprobar las ideologías de esa persona que te está promoviendo algo que aparentemente es bueno y que aparentemente esa persona es buena tú vas a comenzar a adoptar todo lo que esa persona te está dando y te está diciendo y antes lo que tú desaprobabas vas a comenzar poquito a poquito a aprobarlo porque tú estás asociando a una buena persona con un buen mensaje aunque lo que está transmitiendo en el fondo tú no estás de acuerdo con eso son malas cosas con las cuales tú estás de acuerdo que tú estás viendo que con las que tú estás en desacuerdo no sé si me doy a entender no sé si fue muy muy enredado en mis palabras pero el asunto es que la ambigüedad del mensaje y los símbolos que usan en este contenido me activan mis alarmas mi criterio se activa yo comienzo a ser crítico y a decir espérate cuidado está muy bonito el mensaje a mí me cae muy bien pero cuidado si este mensaje es feminista es feminista cuidado si de alguna u otra forma este mensaje está tratando de de enseñar algo que ve en contra de mi creencia en Dios no religiosa no no que atente contra mi cristianismo no que atente contra ninguna religión contra la esencia de Dios en mi vida contra la esencia de Dios en mi vida porque yo no creo en el individualismo sin Dios yo creo en que tú en que tú puedes que tu vida se rige por tus decisiones y todo eso pero eso basado en una dependencia hacia 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 una realidad eterna que es Dios entonces ese es mi sistema de creencia como cristiano yo no puedo negociar eso yo no puedo venir y darle like a eso yo no puedo venir y aplaudir eso porque en este momento histórico en el cual estamos viviendo ese contenido se ve demasiado ideológico inclinado hacia el feminismo entonces esa es simplemente mi opinión me encantó el mensaje muy bonito pero me hizo ruido todo lo que vi todo lo que percibí la ambigüedad de sus palabras y de sus términos entonces yo no puedo apoyar y promover y prolongar eso no puedo hacer eso como como creyente que soy mi sistema de creencia no me puede permitir hacer eso entonces despertemos seamos críticos tengamos conciencia crítica y démonos cuenta que hay gente que quiere sacar a Dios de nuestro sistema de vida quiere que vivamos sin creer en Dios y eso es imposible eso nunca va a pasar esto es dame luz suscríbase suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido Dios le bendiga de manera muy especial gracias